¿Qué es la Asamblea Popular por el Agua Pura? Bueno, yo soy Polo Martínez Agüero, estoy en la Asamblea Popular por el Agua, inserta en la ANPAP, que es la Asamblea Mendozina por el Agua Pura. Estamos acá en la Plaza Independencia, frente a la Casa de las Leyes, porque ya con la media sanción que tiene el Senado, y con el despacho de comisiones aprobado hace unos días, el tratamiento de la declaración de impacto ambiental por Cerro Amarillo. O sea, Cerro Amarillo es una minera, es un lugar, está en la geografía mendocina, Mendocina, en Malarue, a 60 kilómetros de la capital. Y es un proyecto que, desde hace varios años, y que se trató de promulgar en 2014. Hubo una serie de cosas que no daban, sobre todo referido al problema de glaciares, al problema del agua en general, que quedó pospuesto, y se vuelve a tomar en el año 2021 y 2022, sobre todo en noviembre, para tratar de que se haga la declaración de impacto ambiental para la exploración, primer paso de los proyectos mineros. Nosotros nos oponemos, como todas las asambleas y otras organizaciones sociales, porque hay una serie de irregularidades que tienen que ver con el deterioro del medio ambiente, o sea, del deterioro de nuestros bienes comunes y, fundamentalmente, lo del agua. Entonces, hemos hecho hincapié en que, en realidad, es ilegítimo llevar adelante este proyecto porque está rodeado de glaciares. No en la altura que ellos dicen que los glaciares están más altos que el proyecto minero. No, están a la misma altura, muy cerca. Y, sobre todo, lo que tiene que ver con los periglaciares y los glaciares de escombro. Que todo eso contamina profundamente las aguas y los acuíferos. Y, aparte, va contra una serie de leyes, como, por ejemplo, las leyes de agua nacional y provincial, las leyes de ambiente provincial y nacional, con la ley que afirma el proyecto de Escazú, o sea, el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que se hizo en Costa Rica hace varios años, en donde le da participación a la gente en todo lo relacionado con el medio ambiente y el derecho a estar informado y el derecho a debatir sobre estas situaciones. Atenta contra la ley 7722, porque se están usando, o se van a usar, para este proyecto sustancias tóxicas como la poliacrilamida o el santato. Entonces, en este marco, donde tampoco se consultó el Yanigla, que es el Instituto Argentino de Nibología y de Glaciología, también está en deuda este proyecto y lo hace ilegítimo, porque hay alrededor de los seis pozos, hay cuatro a cinco glaciares muy cerca, y está la Laguna del Cajón a 200 metros, la Laguna del Cajón que poco se conoce, pero es un espacio de agua prístino, que realmente es un orgullo por su limpieza, por lo cristalina de esa agua, y esto va a quedar contaminado. Entonces, son varias de las irregularidades que ya se han dicho hace unos días, cuando se hizo el despacho de comisiones, donde fueron varios compañeros, entre ellos Marcelo Giró, a decir sobre todas estas irregularidades, por lo cual no puede ser viable este proyecto de Cerro Amarillo. Esto tiene que ver con los grandes intereses, fundamentalmente económicos, que hay detrás de esto, y cómo se prenden nuestros políticos venales, tanto oposición como oficialismo en este caso. Dejo algo para tratar en otro momento, seguramente, pero que tiene mucha relación, que son los convenios que se están haciendo, ya en varias provincias, y en la nuestra, que ha sido un poco vanguardia en estos convenios, con la empresa Mecorot, empresa de origen israelí, es del Estado israelita, que le controla el agua, administra, y le pone precio al agua en Palestina, en toda la zona de la Cisjordania, y quieren hacer convenios con nosotros para enseñarnos cómo se administra el agua y cómo se roba el agua. Entonces, eso también tiene que ver, de una forma no tan indirecta, con lo que estamos peleando por Cerro Amarillo. Queremos agregar que, justamente, en una continuidad histórica, desde hace más de 15 años, nosotros, justamente, para la Vendimia, ahora, para el Carrusel, como todos los años, hacemos la contramarcha, en donde solicitamos y agregamos todo lo que sea en defensa del agua y en contra de la megaminería y el extractivismo. Le agregamos la lucha contra el frágil, le agregamos la lucha por los humedales, que todavía no se ha sacado una ley provincial de humedales, la defensa de nuestros acuíferos, todo lo que hace a la defensa de nuestros bienes comunes, haciendo eje en el agua. Invitamos a todo el pueblo de Mendoza, que así como en diciembre del 2019, se congregó todo el pueblo para rechazar la modificación de la 7722, para seguirla firmando, para seguirla enarbolando, como ley madre del agua, como ley de la vida. El día sábado, el día del Carrusel, del 4 de marzo, los invitamos para que todos barchemos, exigiendo todo lo que hace a la limpieza, a la pureza de nuestro medio ambiente, sin ningún tipo de influencia del gran poder económico ni del poder político venal. Así que ahí los esperamos a las 8 y media del día sábado en Plaza Italia para congregarnos, organizarnos y marchar como todos los años.